En el episodio de hoy de Dímelo Tú, vas a cambiar tu perspectiva de disciplina. Ese tema trending de que yo quiero ser disciplinado, focus y colabora, de las redes sociales, donde siempre vemos el que hace ejercicio, que está fuerte, que llega al gimnasio, que entrena, que va a su casa, hace la comida, duerme. Quiero ser así, quiero ser disciplinado. Pero muchas, muchas veces escucho esto a diario. Y también lo vemos, quizás tú has sido parte de ello. Pero te aseguro que no hay nada mejor que cambiar esa perspectiva de que quiero ser una persona disciplinada en el gimnasio. No, tú quieres. Es mejorar y ver tu apariencia física que se ve chévere, pero que se ve chévere por un tiempo o que siempre se ve bien. Entonces, esta es la diferencia entre un cuerpo disciplinado y un cuerpo atletico. Comencemos. Hablando de este punto de ser disciplinado. Cuando digo, quiero ser una persona disciplinada porque quiero entrar en gimnasio, quiero mantener el focus y ¿qué pasa? Cuando las personas son disciplinadas porque entran al gimnasio o entran a alguna disciplina deportiva, qué pasa que crean un hábito, crean una rutina. Y muchas veces es porque tienen una fecha en específico para una competencia, para una pasajera de modelaje. O si de repente quieres una sesión de fotos o algo por el estilo. Todo es como por una meta o un tiempo en específico. Y por eso te mantienes disciplinado y cambias tu vida por mantener un enfoque en él. Atlético es porque ya es un tema ya más fitness, estilo de vida. Algo que va a perdurar en el tiempo. Porque día a día se mantienen en este ritmo de comer adecuadamente, no irme a los excesos, descansar, dormir temprano, descansar de semana, ir a trotar, ir a nadar, hacer tenis, ir al gimnasio. Pero lo hacen todo el año, toda la vida. Y por eso su cuerpo es atlético. Pasa que en los gimnasios alguna vez de su vida, si de repente eres de los que vas al gimnasio y ves la gente y simplemente no es que vas a tomarte 3, 4 fotos y hacer un video para subirlo en las redes, Probablemente habrás visto que hay personas de bastante edad, ya mayores, y se ven físicamente atléticos, se ven muy bien. Y te aseguro, por experiencia propia, porque lo he hablado y lo he vivido. Y estas personas no hacen este estilo de vida de hacer cardio, hacer ejercicio, ir al gimnasio todos los días, hacer una actividad al aire libre, cuidar su alimentación y de verse bien. No lo hacen para irse a tomar una sesión de fotos y de que quiero marcar los cuadros para tomarme 3, 4 fotos. No, no, no. Lo hacen porque quieren que su cuerpo sea atlético, sea funcional y sea un cuerpo que los ayuden a llegar a su edad más adulta, más adulta, más allá. Manteniendo físicamente activo, en movimiento, en movimiento, funcional, más que decir quiero un cuerpo o quiero ser una persona disciplinada. Quítate esa venda, esa máscara tan ciega de las redes sociales y de la publicidad que todo es disciplina y foco. No, velo como, no, más allá que un estilo de vida, velo como mi día a día por el resto de mi vida. Pero si yo te digo tengo que ser disciplinado en el ámbito competitivo día a día por el resto de mi vida, no es sostenible en el tiempo. Por eso, primero, piensa bien lo que deseas, lo que quieres, desea dónde vas. ¿Quieres un cuerpo disciplinado o quieres un cuerpo atletico? Un cuerpo disciplinado tiene una meta, tiene una fecha y un objetivo en específico. Y ya después que lo alcanzas, haces lo que quieras con tu vida, pero te aseguro que no mantienes el mismo nivel porque no es sostenible en el tiempo. No con esto te digo no compitas, no lo hagas. Lo que quiero llevarte es que tu visión y tu perspectiva vaya más allá de una publicidad en redes sociales. Tu cuerpo atlético es el cuerpo que vas a mantener. Es como el templo donde vas a vivir y tienes que cuidarlo porque con él vas a llegar a la vejez. Entonces, cuídate cuando alcances ese nivel óptimo y pleno de una condición física atlética chévere. Trata de mantenerla. ¿Qué pasa? Cuando somos culturistas y llega el último día a la competencia, viene como una bomba de comida porque el desespero y la ansiedad. Pero hay que tratar de llevarla con calma porque ya alcanza hasta el cuerpo. Vámonos poco a poco. No te vayas sin frenos. Y trata de mantenerte lo más posible atlético. Mantener la condición de hacer ejercicio, de ir todo un día a gimnasio, de comer adecuadamente. Para no tener ese rebote tan brusco, esa retención de líquido. O cuando ven que las personas se ponen así, después de la competencia que se ponen como gente. Ya, que van a explotar. Entonces, sal de ella de forma paulatina, progresiva. Y luego continúa en el ritmo de forma que te permita que tu cuerpo y tu vida se mantenga en un estado atlético. Eso es lo más. Genial. Entonces, la diferencia entre un cuerpo disciplinado y un cuerpo atlético es que un cuerpo disciplinado tiene una meta y un objetivo en específico y una fecha y después de ahí nos olvidamos. Y un cuerpo atlético es un cuerpo funcional que se mantiene en movimiento todos los días del año, por todos los años de su vida, cuidando su alimentación lo más posible, de vez en cuando en una escapadita. Pero continúa su ritmo de vida, va a hacer su cardio, va a hacer sus pesas, hace sus actividades físicas sin quejarse, sin remordimiento. Y lo hace porque le gusta, por pasión, porque le plaza y le da placer saber que cuida su cuerpo, que es su edificio donde vive, su casita, su templo. Por ejemplo, de ahí, su nave espacial es donde siempre va a estar. Entonces, hay que cuidarla. Y para cuidarla, hay que mantener ese ritmo de forma amigable a nuestro estado de ánimo, a nuestro estilo de vida. Me despido recordándoles que dejen sus comentarios para crear más contenido, para crear polémica, debatir y contestarles. Y por ahí defenderme, papá, de unos cuantos comentarios que en realidad todos son aceptados, buenos o malos, porque cada quien tiene su opinión. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram como FitForumSaludable y mi Instagram Yadira-Ugas. También este video estará disponible en YouTube y en Spotify. Se te quiere. Bye.